Este restaurante lo abrimos hace dos meses y con mucha ilusión, estoy haciendo trajes a medida en muchas esquinas importantes del mundo y me faltaba hacer un poquito en mi ciudad, que es San Sebastián, pues hacer un restaurante para todos los públicos, donde la gente disfrute, donde se lo pase bien y donde después de 38 años en la profesión que ya llevo, pues la gente pueda poner el precio que quieren pagar en esa despedida, en esa comida y nosotros, el restaurante MB, les hagamos la comida mejor que nosotros y nuestro equipo podemos hacer para ese precio que nos ha mandado el cliente. Para mí, mi cocina no es lo mismo si no tengo un horno hosper al lado y hosper para mí es lo más grande que han traído en la cocina, es algo que te sirve para todo, te sirve para cocinar verduras, para cocinar legumbres, para carnes, para pescaos, para mariscos, para todo. Yo suelo recomendar, por activa y por pasiva, a los cuatro vientos suelo pregonar que hay que tener horno hosper en la cocina. La cocina sale distinta y es el Roll Royce de la maquinaria que hay en la cocina. A mí me gustaría destacar que la comida a partir del horno hosper sale de manera distinta, sale infinitas veces mejor, es una máquina que es una maravilla y que a los cocineros nos ponen valor. Entonces yo siempre suelo decir que una parte de las estrellas Michelin que tiene Martín Verasategui se la debo a hosper porque muchas de las cosas que hacemos en mi cocina pasan por el horno hosper y es una maravilla. Pues yo conocí a hosper más o menos hace 25 años y ya el primer hosper lo tuve en el Godogón Alejandro que era la casa familiar donde yo saqué la primera estrella Michelin y luego hornos hosper los tengo en todos los restaurantes donde yo estoy. Tengo horno hosper en el restaurante Martín Verasategui de las Arte por supuesto que es donde tengo tres estrellas Michelin. Tengo otro horno hosper en el restaurante Las Arte en el Hotel Condes de Barcelona que tiene dos estrellas Michelin. Tengo otro horno hosper en el restaurante MB del Hotel Abama de Tenerife que acaba de recibir la segunda estrella Michelin y tenemos horno hosper en todos los sitios en el mundo donde estoy yo cocinando. Pues mira para mí por ejemplo el horno hosper es un horno culto, es un horno con mucha clase, es un horno elegante, es un horno que lo tiene todo. Entonces todo lo que pasas por el horno hosper pues aparte de decirte que tienes un ahorro impresionante porque yo antes cocinaba de manera clásica hace 30-32 años en el restaurante familiar que teníamos en casa y desde que tengo los hornos hosper en mis cocinas no se cambia y no es solamente eso, hay gente que he formado que están en otros restaurantes que están en otros proyectos y siempre me piden el teléfono de hosper porque les falta algo y es porque les falta el horno hosper y es una maravilla, aparte del ahorro que tienes que gastas el 60, yo creo que tienes un ahorro de un 60% o un 70%. Los aromas que quieres añadirle a las cosas que tú tienes dentro de este horno hosper los acentúa de una manera increíble, parece que es una mezcla entre arte, magia y cocina y esto solamente es posible si cocinas con horno hosper.